La química número uno del sur de la Florida. Miles de pacientes por más de 20 años hablan por nosotros. Y una imagen dice más que mil palabras. Ellas se decidieron. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Llama ya. 305-264-9636. Elimina tus varices. Borra tus arrugas con Botox y Jupiter. Ahora con precios rebajados. Llama ya. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Jejury.